El nuevo titular que tiene el plantel de Mario Siacua, Rodrigo, desde Radio FMQ, el Choli Calderón, junto a Juan Ejido, te saludamos. ¿Cómo andás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Buen año y gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias igualmente. No, gracias a ustedes por tomarse el tiempo a llamarme. No, bueno. Rodrigo, a ver. Nosotros estamos charlando, ¿no? Hace rato de cómo se está conformando el plantel de Quilmes. Van pasando los días, hay futbolistas que se están yendo, algunos que de a poco van llegando. Y vos te mantenés dentro de lo que es el plantel. Tuviste la posibilidad de anotar hasta el momento el único gol de Quilmes en la pretemporada, la que le dio la victoria sobre Independiente. ¿Cómo estás vos y cómo estás atravesando estos momentos por ahí de incertidumbre? Sí, yo estoy bien. Sí, como vos decías, el plantel se está conformando. Estamos en una etapa que todos los jugadores estamos con una incertidumbre, viste, que no sabemos qué va a pasar. En este caso, en el caso mío, bueno, están llegando jugadores y demás. Yo todavía no sé lo que va a pasar conmigo, pero por ahora trato de disfrutar, de mostrarme hacia el cuerpo técnico y que vean que estoy preparado y que quiero ganarme un lugar, quiero pelearme un lugar. La idea mía me gustaría quedarme, yo el club, el club que yo me fui de chico de mi casa para jugar ahí y conozco prácticamente todo, es como mi segunda casa y la idea sería jugar ahí. Me muero, sueño mucho con jugar ahí, con gritar gole ahí en el centenario con la gente y demás, pero bueno, para que pase tienen que reunirse varios factores y esperemos que sea así. Vos charlaste con la dirigencia, charlaste con Mario Siacua, tuviste contacto con alguno para saber qué va a ser de tu futuro, porque obviamente que se hablan de la posibilidad de que recalen varios delanteros, alguna certeza deberías tener, ¿no? Bueno, todavía no he hablado nada, ahora mañana volvemos a la tarde y tal vez hable en estos días para ver cuál es mi situación, si voy a ser tenido o no en cuenta y de ahí ver qué otra alternativa puedo tener, pero como te dije recién, la idea mía es quedarme, tengo muchas ganas de ser parte del proyecto de este año y, pero bueno, veremos a ver qué pasa. Rodrigo, se está hablando mucho de que pueden llegar sobre todo tres delanteros. En caso de que vos estés considerado por Siacua como el cuarto atacante del plantel, ¿te vas a quedar o, digamos, esa cuestión de pelearla tanto, tan de atrás, no va tanto con vos y preferís quizás ir a otra institución donde te aseguren más minutos? Y eso no lo sé, lo tendría que charlar con mi representante y ver qué es la mejor opción, tampoco sé qué otra alternativa tengo para poder ir, pero bueno, si lo mejor es quedarme en Quilmes, sí, me quedaré y me romperé el alma para poder jugar y más allá de que traigan los delanteros que traigan, yo creo que si a la larga juega el mejor y si tengo que pelearla con el que sea, lo pelearé. ¿Qué impresión te está dejando Mario Siacua, Rodrigo? No, muy bien, bueno, ya todos lo conocemos, es un técnico que tiene un recorrido bastante importante y nos pide cosas que tal vez nos estamos acostumbrando, pero bueno, no hace mucho estamos trabajando con él y creo que los últimos amistosos ha salido lo que él plantea y por eso estábamos contentos y terminamos el año con un triunfo y bueno, la derrota del segundo equipo, pero bueno, yo creo que los dos equipos plasmaron lo que se venía entrenando en tan poco tiempo y eso es lo positivo. Sí, además hay que tener en cuenta que son muchos chicos, ¿no? Eso imagino que también los hace sentir un poquito más cómodos a ustedes también. Sí, sí, somos todos prácticamente que estábamos de juveniles, que venimos de ahí del club, que somos de abajo y eso es bueno, porque ya nos conocemos prácticamente. Bueno, por lo pronto te vas a quedar, por lo pronto seguir remetiéndole, ¿no? ¿No? Tratar de ganarte un lugar dentro de la consideración y como vos decís, ¿no? A ver, tu idea es quedarte y seguramente lo vas a ir analizando a medida que vayan pasando los días. Claro, sí, sí, mi idea es esa y bueno, a medida que vayan pasando los días veré mi situación, en qué lugar me encuentro y ahí tomaré una decisión. Más allá del gol. Tanto yo como, bueno, la diligencia del cuerpo técnico, obvio. Más allá del gol que hiciste contra Independiente, ¿cómo te sentiste en ese amistoso y también en los amistosos previos, frente a Vélez y también frente a la Reserva del Rojo? Bien, bien, me sentí bien, bueno, hemos jugado contra equipo de primera división y creo que juega mucho la motivación también de ir, de mostrarse, en este caso, bueno, mostrarse al técnico y uno nunca sabe quién te está viendo afuera, así mismo en un entrenamiento. Creo que estuvimos bien, en lo personal me sentí bien y bueno, gracias a Dios en el último amistoso pude convertir que para mí y para mi puesto es muy importante eso, para agarrar confianza y para ayudar al grupo a terminar el año de la mejor manera y tratar de arrancar esto y con todas las ganas. ¿De palomita el gol, no? Para poder tener un buen objetivo. ¿Cómo? Digo, de palomita, me pareció verlo en ESPN, que mostraron una imagen que te tiraste de palomita, ¿no? Sí, sí, me tiré de palomita. Buen centro te metió, a ver qué haga. Sí, gran mérito de él también. Bueno, bueno, Rodrigo, gracias por estos minutos y bueno, ojalá se te cumpla ese deseo de poder quedarte y tener la posibilidad de vestir la camiseta, como vos decís, ¿no? Del club que te abrió las puertas de chiquito. No, gracias a ustedes por llamarme, espero que tengan un buen año y sí, esperemos que se dé, que se me cumpla el deseo, esperemos. Ojalá, ojalá así sea. Buen año, Rodrigo, un abrazo grande. Muchísimas gracias. Rodrigo Cao.